muy buenas tardes amigos y amigas los saludo desde la plaza de armas de nuestro majestuoso ciudad del maíz San Luis Potosí México mi gente nos encontramos ni más ni menos que a nueve de septiembre del veinte veintiuno y este día felicitamos al buen amigo Ever Posada que está cumpliendo un año más de vida lo felicita su hermana la nuestra amiga Sarai Posada y nos mandó un recadito hoy quiero felicitar a mi hermano decirle que lo quiero mucho que me siento muy orgullosa de él que de todo corazón le deseo que Dios lo bendiga siempre y que cumpla muchos pero muchos años más de vida por aquí también se reportó su señora madre la señora Adelaida Sánchez y también le mandó un recadito dice que lo quiere mucho y que siempre estará para apoyarlo que le da gracias a Dios por haberle tocado un hijo tan maravilloso como lo es nuestro amigo Ever Posada y gente pues bueno de parte del canal que hoy para la banda le mandamos la felicitación enorme al buen amigo Ever Posada y pues bueno viejón a pasársela muy bonito y que siga cumpliendo muchos años más que los disfrute lo grande y pues bueno ya es jueves jueves que huele a viernes mi gente y nos faltan seis días para festejar a lo grande la independencia de nuestro lindo México y yo los invito a que continuamos con nuestras tradiciones mexicanas ánimo mi gente y esto es Cabe por la mano Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Música Para venirte a cantar con la música del cielo Música Contas mimes y flores este día voy a borrar hoy por ser un cumpleaños y te venimos a cantar Happy birthday to you 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 Gracias por ver el video.